Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de este juego DC Universe Online Esta vez les voy a enseñar como vamos a configurar nuestro personaje con poderes de naturaleza para el rol de Healer Este es un tutorial que me lo han pedido ya varias personas y bueno vamos a... Quise subirlo lo más rápido posible He de aclarar que si fuera por mi subiría videos todos los días, pero bueno Estoy un poco ocupado ahora y el internet de mi país no es muy bueno Por lo cual a veces subir un video es bastante molesto, pero aun así hago el esfuerzo para llevarle a ustedes estos tutoriales Ok, que es lo que vamos a hacer primero en este tutorial Como es costumbre ya, lo primero que vamos a hacer es reiniciarnos los poderes y los skills en el aparato que lo hace En el caso de los villanos, en el Hall of Doom Esta esta maquina que se llama Respect Chamber Y se encuentra aquí en el área de Pit, esta es la parte de abajo de la base de los villanos En el caso de los héroes es en el área del acuacultural y la maquina se llama Respect Device Si ustedes no saben, no pueden encontrarla Pues pueden ver un video tutorial que hice sobre el Healer Surcery Que lo hice con un héroe Y en este tutorial estoy allí en esa área, en el área del acuacultural Ahora bien, una vez que tengamos ya reiniciados los skills y los poderes Vamos a apretar la tecla K O el botón, si están jugando en PC3 Presiona el botón de los poderes y los skills De los traits, como dice acá en inglés Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a skills Perdón, apreté lo que no era Vamos a skills Y vamos a ir aquí al modo de movimiento Es el primero que le vamos a colocar el primer skill Yo soy volador, así que utilizaré el primer skill Y lo colocaré aquí en Super Sonic Que es el que me permite ir más rápido En el caso de que ustedes tengan acrobáticos Super velocidad, pues colocarán los respectivos skills En donde tengan que ir Ahora bien, vamos a ir ahora a colocar los skills en las armas Con este personaje tengo 77 skills Como podrán ver, es mi personaje secundario No lo consiento tanto como al DPS Pero si juego de vez en cuando con él Y la verdad es que mi rol favorito de este juego es el healer Pero me gusta también el DPS Ahora, vamos a colocar los skills En el healer siempre vamos a tratar de subir Primero vamos a subir la restauración Es lo principal La restauración es lo que te permite curar más Después de que en este caso yo utilizo esta arma para PVP Yo tengo dos armas Pero esta es la que utilizo para PVP Coloco todos los skills Para poder desbloquear los combos Y bueno, una vez que haya hecho esto Se me desbloquea esta opción Que es la de la restauración Todos ustedes van a tener en la Martial Art Lo mismo que yo tengo No cambia de ninguna manera Así que vamos a colocarle aquí Los tres puntos de la restauración Bueno, dependiendo de los skills que ustedes tengan Ahora bien, otra cosa que es importante Vamos a ir aquí al arco Es también lo que se llama el Critical Healing Magnitude Lo pronuncio así porque no sé pronunciarlo muy bien Así que bueno, me perdonarán ustedes mi ignorancia Y esto lo que hace es Esta es la magnitud o la escala A donde llegan tus poderes de curación ¿Ok? No es necesario para colocarnos estas habilidades Que van a incrementar nuestros stats De cada arma ¿Ok? En cada arma podemos hacer esto Y eso va a incrementar nuestros stats No es necesario colocarlo En todos los combos Solamente vamos a ir Por acá, por el medio Hasta que se desbloquee La habilidad que estamos buscando Esto que está acá No lo necesitan ustedes ¿Ok? Solamente lo que yo les voy a decir Ahora vamos a ver En Brownlee Creo que tenemos Que son los puños Tenemos el Critical Healing Chance Que son los críticos De curación Esto quiere decir que de vez en cuando Nuestros poderes Tienen un poder de curación mayor ¿Ok? Es un boss No siempre sale Sale de vez en cuando Relatoriamente Y es importante tenerlos también Entonces Básicamente es eso Tenemos que subir Restauración Crítica La escala O el Critical Healing Magnitude Y también El Critical Healing Chance Ahora Vamos a Dual Pistol Y vamos a ver Que tenemos aquí Aquí vamos a encontrar Restauración En Dual Will Vamos a encontrar Restauración también En Hand Blaster En Hand Blaster Vamos a encontrar Critical Healing Magnitude En One Handed Vamos a encontrar Yo no tengo puestos acá En One Handed De Skills Pero vamos a encontrar Critical Healing Magnitude En Rifle Vamos a encontrar Critical Healing Chance En Shield En Shield Vamos a encontrar Restauración ¿Ok? Lo voy a colocar acá Aprovechar Que raro que no lo tenía Y en Staff Vamos a conseguir Critical Healing Magnitude Y en Two Handed Vamos a conseguir Critical Healing Chance Muy bien Ahora si vamos a proceder A colocarnos Nuestros poderes Vamos a ir aquí A Powers Y vamos a ir primero A Iconic Powers Aquí vamos a colocar Este que está acá Que se llama Miracle Worker Y este que se llama Empatic Healing El primero Aumenta un 10% Nuestra escala A donde llega Nuestro poder Nuestros poderes De curación Y el segundo Aumenta 3% Más de los críticos De curación Ahora vamos a plantas Y vamos a colocarnos Los siguientes poderes Estos poderes Me los coloqué Basándome En mi experiencia Me baso en mi experiencia Sobre este juego Para hacer estos tutoriales Casi no me fijan Ninguna página Para colocarme Los poderes Bueno Entonces vamos a colocar Los siguientes poderes Ustedes pueden poner En pausa el video Ok Tenemos este que está acá Obviamente tenemos que colocar El primero Tenemos este que se llama El Savage Grow Grom Algo así Tenemos este El Thorn Shell El Briar Este que está acá Que se llama Harvest Herbes Como sea El Swarm Que son así Como unas Como unas abejitas Y el Blossom Que es un poder de curación Tenemos en Zappesh Shappeshifting Si Zappeshifting Tenemos este Que está acá Que se llama Roar Metaboliz Gorila Forma de gorila Tenemos este Que es un super Una super carga Se llama Regeneración Tenemos la forma Del lobo Y tenemos El escudo De insectos Ok Ahora si vamos a acomodar Nuestro Loado Y yo lo acomodo De la siguiente manera Para el caso De pvp Yo utilizo El siguiente loado En el primero Coloco este Metaboliz Que es un Poder Que cura Progresivamente A todo el grupo Ok Lo hace No lo hace muy rápido Pero Eh Tampoco muy lento No por así decirlo Normal Y va subiendo Progresivamente La vida No es instantáneo Por eso es que digo Que es un poco lento Pero se la sube A todo el grupo Tenemos este poder Que Eh Zavage Grow Que va a Aquí en la descripción Dice que libera Feromonas Que cura A los A los aliados Y además de eso Eh Deja allí El overtime De curación Ok Este poder Lo podemos usar Cuando la vida De las personas Esté un poco baja Y verán Que si lo usamos Constantemente Pues cuando les Baje la vida A estas personas Se les va a ir Subiendo poco a poco Tenemos Este que está acá Que es el Blossom Este le sube La vida A la persona Más débil Del grupo Este Recuerden que les estoy Diciendo que este Es el Loado Para PVP Ok No para PVP PVP es esto Tenemos este que está acá Que son los insectos Yo lo utilizo en PVP Para hacer un poquito De daño Para molestar Un poquito Allí Tampoco es que Pretendo ser El que haga más daño Porque obviamente Soy un healer Ese no es mi trabajo Pero con este poder Lo saco de vez en cuando Por ahí Y molesta un poco Baja Baja de 80 A 80 A las personas O bueno Dependiendo del equipo Que ustedes tengan O por lo menos Es lo que yo he visto Que baja Ahora tenemos este escudo Que El escudo de insectos Que tenemos que usarlo Casi siempre Para proteger Protege a 3 aliados Incluyéndote a ti Son 4 Ok Si lo usamos Entonces 4 personas Estaremos protegidas Durante un breve momento De ataques Bueno Y tenemos El gorila La forma del gorila Una recomendación Para ustedes chicos Yo utilizo Esta supercarga Solo cuando estoy Con un controlador O un amigo O estamos en una En una arena Como se dice Organizada Si yo voy solo Una arena No les recomiendo Esta supercarga Sino que directamente Usamos esta El problema Es que esta usa 50% De la De la supercarga Del costo De la supercarga Y este Solo el 35 Pero es mejor este Porque Si usamos esta supercarga Solo nos va a dar Resistencia Solo Esta supercarga Lo que nos va a dar Es Más defensa Y vamos a poder Curar también Bastante Y vamos a poder Hacer Más daño De lo normal El problema Es que necesitamos Power O sea Necesitamos poder Para poder usarlo Y si no vamos Con un controlador Entonces de nada sirve Por eso es que Tenemos que Alternar Pues Usar este Que simplemente Lo vamos a usar Y nos va a mantener La vida a tope Durante cierto tiempo Ahora bien Si vamos a usar El gorila Tenemos que configurarlo Acá En la misma Parte De los Loado Vamos a Primal Perdón Este es el Lobo Vamos aquí A la forma Del gorila Y vamos a colocar Los poderes Prácticamente igual Que Como lo tenemos Solo que vamos a cambiar Aquí en el 4 Yo coloco este Briar Que arroja así como Unas espinas A los pies De las personas Para hacer un poquito Daño Recuerden que cuando Estamos en la forma Del gorila Hacemos un poco Más de daño Yo diría que Bastante Porque Los golpes Que da Son bastante Fuertes Usamos el escudo También para Protegernos Y en el 6 Podemos usar Este que es Son los insectos Ahora bien Vamos a Ver aquí El load De PVE En PVE Yo utilizo Los siguientes Poderes No necesitamos En PVE El mono Vamos a utilizar Esta supercarga Que es Más fácil Más fácil De controlar Ahora Estos dos Poderes Liberan O activan El Healing Overtime Ok Este Healer Me gusta mucho Porque Cuenta con Esos dos Healing Overtime Ok Y ahora Les voy a Explicar De que Se trata También Con estos Poderes Que he seleccionado Pueden ser DPS Un poco Pueden ser DPS Y yo Lo coloco De la siguiente Manera Obviamente No tenemos Todos los Poderes De DPS Porque Bueno Necesitamos La prioridad Para los De curación Pero Podemos Alternar Alguna vez Que queramos Ir de DPS A un Solo O a una Alerta Por ejemplo Podemos Utilizar En el Primero El vine Slash Que arroja Así como Un lazo De De plantas Este Es el Que ya les Explique Que le arroja Como unas Espinillas A los Enemigos En los Pies Este Escudo Es Buenísimo Lo podemos Sacar A cada Rato Y Libera Así como Unas Espinas Todo El Que Este Alrededor Sufrirá Cierto Daño Liberamos Este Que es Buenísimo Y además De eso Este Poder Nos Incrementa Un 50% De Todo El Daño Durante Un Cierto Tiempo Al Igual Que Estos Por Ejemplo Todos Este Incrementa El 35 Este El 50 Y Este El 35 Pero Obviamente Si Utilizamos Este Y Después Este Este Va a Cancelar A Este Por Ejemplo Si Teníamos 35% Con Este Y Usamos Este Pues Va a Poner El 50% Nos Va a Incrementar El 50% Del Daño Por Haber Usado Este No Se Si Me Entendieron En El 6 Vamos A Colocar El Lobo Y Yo Recomiendo Este Lobo Muchísimo Para PBP Si Quieren Ser DPS En Algún Momento Para PB No Mucho Pero También Lo Podemos Usar Y Lo Podemos Configurar De Poner Este Poder Que Nos Va a Permitir Retornar A Nuestra Forma Original Porque Si No No Vamos A Poder Quitarnos La Transformación Tendríamos Que Desconectarnos Y Conectarnos Nuevamente Ahora Les Voy A Enseñar Para Que Funcionan Estos Poderes Voy A Acá Donde Están Los Hologramas Esta Es Lala Tech Aquí No Hay Hologramas Voy A Ver Si Me Da Tiempo Para Recargar El Super Charge Ahora Bien Muchachos Ustedes Se preguntarán Por qué Ando Vestido Así Bueno Es Que Estamos En El Evento De Aquaman Y Pues Quise Personalizar Mi Personaje Valga La Rebundancia Con Un Estilo De Acorde Al Evento Recuerden Que En El Video Anterior Les Dije Que Me Gustaba Vestir A Mis Personajes Con De Acorde A Los Eventos Que En El Juego Me Acabo De Poner El Super Charge Del Gorila Del Gorila Para Enseñar Los Entonces Tenemos El Primero Aquí Se Activa El Healing Overtime Que Es El Corazoncito Verde Que Ven Allí Abajo De Mi Nombre Y Con Este También Lo Vamos A Activar Así Que Vamos A Tener Entonces Dos Buff De Curación Esto Es Lo Que Me Gusta De Este Sie Siempre Es Recomendable En Una Ride Ir Con Dos Healers Diferentes De Diferente Poder Porque Es Lo Que Pasa Al Igual Que Los Controladores Ellos Tienen Un Buff Que Se Llam El Power Overtime Por Ejemplo Están Los Controladores Usa El Pues Entonces Ahí Va Haber Un Problem Porque Se Va A Cancelar El Del Controlador Que Lo Utilizó Primero No Se Si Me Estoy Explicando Pero Es Algo Parecido Un Ejemplo Que Vayan Dos Healers Del Poder A Una Rai Ok Aún Así No Se Compliquen Si Ustedes Van Una Rai Con Una Persona Que Tenga Su Poder No Le Presten Demasiada Atención Como Ustedes Podrán Ver Este Aquí Nos Sale El Corazoncito Y Pero Aún Así Activa El Power El Healing Overtime Lo Podemos Ver Aquí En El Loado Vamos Aquí Y Ven La Descripción Dice Que Libera Felomonas Y Dice Que También Promueve El Healing Overtime Aquí Lo Ven Bueno No Puedo Déjenme Ver Si Puedo No Se Puede Ok Pero Ahí Aparece Entonces Tenemos Este Que Es El Geal Progresivo Tenemos Este Que Es El Que Cura Las Personas La Persona Más Herida De Todo El Grupo Y Tenemos El Escudo De Insectos Ahora Bien Yo Cuando Estoy En Una Raid T5 Pues Hay Que Hay Que Ser Un Poco Avispados Porque Tenemos Que Curar Muy Rápido Y Yo Para Eso Utilizo El Siguiente La Siguiente Combinación Utilizo Supongamos Que muchas Personas Tienen La Vida Baja No Me Puedo Dar El Lujo De Esperar A que Esto Cure A Todos Ok Entonces Que Es Lo Que Hago Utilizo Este Este Poder Luego Utilizo Este También Alterno Utilizando Este Y Este Ok Este Poder Es Muy Bueno Combinándolo Con Este Entonces Siempre Vamos A Tener Vamos A Usar Estas Combinaciones Cuando Haga Vida Muy Baja Ok Verdad Que Funciona Bastante Bien Hace Poco Hice Una Nexus Usando Esto El 4 Y El 3 La Verdad Se Duraba Bastante Bien También Bueno Con El Utilizo Mucho Para La Alerta T5 Cuando Me Cuando Vamos Sin Un Tanque Pues Todos La Agarran Contra El Healer Que Es Lo Que Hago Cuando Ellos Vienen Hacia A Mí Pues Les Tiro Esto Y Puedo Respirar Por Unos Segundos Ok Vamos A Recargar Aquí El Super Charge Para Terminar Con Este Tutorial Vamos A Hacer Unos Cuantos Golpes A El Sparring Target Para Demostrarles Que Es Lo Que Hace El Gorila Si Nunca Lo Han Usado La Verdad Es Que A Mi Me Me Gusta Mucho Este Poder Es Bastante Entretenido Al Igual Que El Poder Del El 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 Me Aburre Demasiado No Disfruto Con Ese Poder Hace poco Me Me Creé Uno Y Creo Que Terminaré Cambiándolo A El 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 Tampoco Voy a Decir Que El El Surcery O El 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 De Magia Es Malo Porque Sin duda Es Muy Bueno Solo Que Es Muy Aburrido Para Mi Gusto Bueno Ya Casi Tengo Supercharge Listo Muchachos Vamos A ver Falta Unos Cuantos Golpes Ok Aquí Lo Tenemos Este Supercharge Pues A mi Me Encanta Porque Nos Transforma En Este Mono Que Nos Incrementa La Defensa Tema Que Tiene Es Que Bueno Es Un Poco Lento Pues Es Un Poquito Difícil De Controlar Pero Todo Es Cuestión De Práctica También Incrementa Nuestra Nuestros Poderes De Sanación Dura Bastante Bien Y Dura Dura Considerablemente Me Refiere Que Dura Bastante Este Supercharge Puede Estar Así Durante Bastante Tiempo Bueno Vamos A Hacer Aquí La Demostración De Que Es Lo Que Hace El Poder Número 6 Que Se Me Olvidó Por Completo Y Bueno Es Que Saca Estas Abejitas Que Como Podrán Ver Van Bajando De 86 90 Si Hay Más Personas Pues Le Y Y Bueno Lamento Aquellas Personas Que Tuvieron Que Esperar Mucho Para Poder Verlo Y Bueno Lamentablemente Que Les Puedo Decir Chicos Me La Paso Ocupado También Juego Mucho Cuando Llego De La Calle Me Siento Acá Jugar Y Se Me Olvida A veces Que Tengo Que Subir Tutoriales Pero Como Ustedes Insistieron Pues Decidí En Esta Mañana Hacer Este Tutorial Para Ustedes Espero Que Les Haya Servido Si Tienen Alguna Duda Pueden Dejar Su Comentario Acá Abajo Del Video Pueden Darle El Botón Me Gusta También Recuerden Que Tenemos Una Página Del Facebook A Bueno Muchachos Ahora Si Esto Ha sido Todo El Video Y Bueno Será Hasta La Proxima